Esta semana, como ha estado tocando los cojones, el top todo esto, pues. Un sapo, un sapo de cueva. ¿Diferencias con otros sapos? Este vive en las cuevas. Este no vive por ahí. O sea, vosotros salís, ahí no está. Es un sapo que vive en la cueva. Pero es un sapo que, como veis, los ojos son muy bonitos. Mirad qué ojos tan bonitos tiene. Mirad, yo tengo una novia que tenía los mismos ojos. Igual. La madre ha tomado por cueva. Es que sería. ¿Cómo vive? Pues vive en estas zonas, que os voy a poner aquí un poco más de luz para que veáis. Hay un poquito de agua, como veis. Y aquí, obviamente, pues hay insectos, hay grillos, pasan los murciélagos cepillados a toda pastilla. Es un emparo muy bonito. Tenemos estalactitas que se están forjando. Mirad, le estoy tocando, mirad.